Ha sido una de esas veces en las que el arte se encuentra con la solidaridad. La librería Ítaca fue el punto de encuentro en esta exposición que se inauguraba ayer y que ya puede visitarse. Arte Solidario es el nombre de esta muestra que reúne cuadros, fotografías y esculturas de conocidos artistas. Toda la recaudación de esta exposición va destinada a la importante labor de atención que se lleva a cabo en el comedor de Santo Domingo. La particularidad que tiene nuestro trabajo es que no solamente damos de comer, sino que acompañamos a la persona a iniciar un proceso que le ayude a salir de la situación en la que se encuentra. Lo más importante es ayudarle a salir. No importa en qué tiempo, cada uno tiene su ritmo y tiene su velocidad, pero lo importante es ayudarle a salir. Porque si simplemente te conviertes en un generador de dar recursos, 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 a la persona se le acostumbra eso pero no se le ayuda. La inauguración de esta muestra contó con la presencia de artistas pertenecientes a numerosas disciplinas. Por ejemplo, la actriz Mercedes León, que recitó poemas de José Infante Martos, también presente en el acto. Ya hace dos años colaboré en Ollería cuando se hizo el primer Encuentro Solidario y nada, me llamo Manuel y aquí estoy, encantada. Voy a recitar tres poemas de José Infante, son maravillosos todos. La verdad es que no conocía esta magnífica obra del comedor de Santo Domingo, pero una vez en Facebook encontré una convocatoria a un festival flamenco en el Centro Cultural Provincial de Málaga y acudí, ya conocí a Manuel y bueno, entonces me pidió que fuera yo el poeta que participara en la siguiente gala y bueno, desde entonces he estado vinculado en todo lo que yo puedo, humildemente pues ayudo porque me parece una obra extraordinaria. Las obras de la muestra Arte Solidario serán subastadas hasta el próximo 16 de julio. Los interesados pueden pujar en la página de Facebook de Málaga Solidaria y en el correo malagasolidaria17.gmail.com